Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos con José en Liga FIFA Hola Y estoy muy cabreado O cabreada Estoy muy cabreado Por el partido de antes Nápoles, Barcelona Menudo robo de partido Toda la segunda parte Jugando bien Y llega Valdés Te toca los huevos ahí con dos paradones Y encima llega ahí De Sanchis y te hace la cagada con un defensa Y encima se me lesiona Berrami, macho Es que, más difícil, imposible Pero mira, ha sido quitar a macho ¿Te has dado cuenta? Ya ves Y jugar mejor Bueno Ahora, Manchester City, España Espérate, voy a guardar por si se... ¿Se raya? Sí No, no se tarda nada, chicos Esto es... Manchester City No sé ni guardar Manchester City, España España ahí bien Hombre, si gana Manchester City Se pone cuarto o quinto No, eso es Alemania si gana No, en serio Empata puntos con el España No, creo que tenía el 19 18, lo tienes ahí a la derecha Sí, sí Creo que sería España adelante Venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lo que importa es que la liga ya la he ganado Dirección del... Espera, es que quiero ver ahí mi plantillita Es que, tío, mira esto Tengo a Víctor Valdés delante de los empujos Vale, que yo puedo hacer que sea Barotelli al máximo asistente de la liga Está uno por bajo, creo que es Villa el primero Podría ser El Villa de España Barri He coleccionado Agüero lesionado No ganamos para lesiones Parecemos el Madrid Voy a probar aquí una cosa rara Tengo a Suárez De nivel 60 Y a Razak Aquí pongo yo, Juanso De nivel 52 Estoy probando una cosa rara Para ver si sale ¿Qué has hecho? He puesto a Iniesta de extremo Haces Fabregal ¡No, no! Círculo ¿Qué? El portero, Pedro No me había dado cuenta Eh, si habrá sido un mal compañero No lo habrá dicho Pero me he fijado Eres un mal compañero ¡Tío! Encima que te lo digo A lo otro no digo nadie cuando digas Lo que he probado es A poner a Silva y a Xavi en el centro Y he puesto a Fabregal de 9 No me gusta como corría Por eso lo he puesto ahí Para que no corra Para que remate solo Es el segundo máximo goleador Con la cuadra ¿Estás escuchando? ¡Oh! Es el segundo máximo goleador De la competición ¿Sí? Sí El primero era Balotelli de Italia Madre mía Balotelli de Italia El mío puede convertirse En el máximo existente Lleva 6 Y el primero creo que es Villa Con 7 Esta cámara Bueno Bueno Ahí va Narri Narri que te vas No corre tío Coño que no corre ¿No corría? Coño que no Si iba yo al máximo Yo pues Parecía que No me daba Esa sensación de velocidad Uff Hombre mejor fuera que córner La ha sacado La ha sacado fuera Será mejor Será mejor fuera Que en tu portería No Pero mejor fuera que Que en córner ¡Vamba! Que para donde casillas Pedro Eso no lo paraba O si A lo mejor pones a Pedro De portero Y es mejor Pensaba que en el simulador Quedaron 2-0 Y estaba ¡Eh, eh, eh! Sí, sí, sí Le ha metido el pie tarde No, ahí no Ahí no, tío ¡Vamos, vamos! No, no Llego yo Narri es más lento Si fuera otro Si fuera algún Pero como está lesionado El culo ha tenido Lesionado un huevo de tiempo Yo creo que a City Le han marcado las lesiones ¿Eh, tío? ¿Tío? ¿Qué lesiones le han marcado? Que no estaba Agüero Agüero, seco También se lesionó Narri una temporada ¿Pero si estás quejándote de él? No, digo que es lento Pero es bueno A mí me gusta Yo me lo fichaba siempre Y a Anani Bueno, a Anani menos Joder Ahí no, tío ¡Joder! ¡Viva! Nada, nada, nada Ya Madre mía Que después se pase Y se lleva el otro bote Tío, ha ido Lo que tenía que ir Desde el principio No pongas la pierna, ¿eh? Tú no te canses Señor Narri Y no se queja Tío, pero porque tengo razón ¡Madre mía! ¡Qué buena Maicon! Es que si Maicon no corría tanto En ese año ya ¿Por eso te fichó la Roma? Yo pues con la Roma Corre un huevo Apartado Retrasado Que parezco retrasado ¡Coño! Vale ¡Qué buena Silva! Tío, bajad ¿Y el lateral? Es A no, es el Silva ¿Silva contra Silva? Toma Le gana a mi Silva Es que tío ¿Te das cuenta Que mis jugadores No saltan? Ah Silva versus Silva ¿Quién silbará primero? Pues el mío Porque tú al tuyo lo odiabas No Odiaba el de El del sitio Sí Ah, sí Pero era en otro juego ¡Madre mía Maicon! No Era en el Pro Joder ¡Madre mía Maicon! ¡Maicon balón de oro! ¡Tío! ¡Tío! ¡Por favor! Media hora esperando ahí Para que me dé el jugador Y nada Maicon balón de oro Es que tío Siempre ganas Siempre me ganas Un partido Porque hay un jugador Que marca la diferencia En tu equipo Uno solo Y en este es Maicon Nada ¿No? Sí Lo de que ganes hoy Es más difícil Está haciendo un partido Luego el Maicon ¡Madre mía tío! ¿Qué habéis hecho ahí? ¡Buena! ¡Buena! No tío No hagas eso Madre mía ¿Qué pasa? Es que tío ¡El rebote! ¡El puto rebote! ¡El rebote tío! ¡Y después se queja! Como dices tú a veces El rebote también es puto No, no Pero es que después Tú te quejas Ya, pero es una cosa Que te quejes tú Pues yo también me quejo Ah, pero después No, es que te llevas tú El rebote Y yo no Por eso yo hago lo que tú haces Me quejo porque tú te quejas Pero si te quejas tú siempre del rebote Porque te quejas tú siempre de mí Cuando tú no te quejes Yo no me quejaré Coño, que pase más malo Bienvenido mismo ¡Tío! ¡Ahí no! ¡Estaba ahí! Estaban fuera de juego No, estaba en línea Después se ha tirado para la línea Estaban fuera de juego Después se ha tirado para la línea Estaban fuera de juego ¿Qué? ¿Después se ha tirado para la línea? Vamos, vamos ¡Tío! Y eso no es penalti Entrará Ha tocado balón ¿Y qué? Es como si yo te doy una patada Te rompo el tobillo Eh, pero no Te he roto el tobillo Eh, pero he tocado balón primero Hombre, si me rompes el tobillo ¡Ah, no, no, no! ¡Es lo mismo! ¿No le ha roto el tobillo? Andrés, no sabes poner ejemplo Encima, esto es un videojuego No cuentan la agresividad ¡Joder! Madre mía, ¿cómo están los negros de mi equipo? Si no hay ni manos ¡Coño, tío! Mira, se quedan ahí, bueno Soy Silva y... Soy retrasado ¡No, Michael, no! ¡Qué bien, company! Los negros de mi equipo están... Y no tengo lateral, tío ¡Qué chocolate! ¡Vamos, Dolo! Sí, era gol, tío No estaba claro Tío, una polla estaba... ¡Narri, marca a Nasri! Es que, tío, qué suerte tienes En serio Jimmy, lateral ¿Dónde coño está? Si el que estaba arriba era Iniesta Si me dijera No, era Jordi Alba Pero es que era Iniesta Por favor Mira eso ¡Otra vez los putos negros! Voy a acabar rompiendo la pierna a todos Hay muchos Los negros de mi equipo Están muy sálidos Qué título más racista para un vídeo, ¿no? Voy a hacer cambios ahí Vamos, Apache ¡Vamos! Mete la pierna, Apache Si le pegó casi ya se esruja, ¿no? No No, si le habrás metido ahí pierna A ver, a ver Vamos a hacer cambios Bien, están bien Están bien Están bien No, pique es muy malo Tengo Puyol y Ramos Madre mía Y me estoy pensando En quitar a Jordi Alba Tío, no está Xavi Alonso Bueno, venga Pero tienes a Javi Martínez ¿Y Javi Martínez ¿De qué me sirve? ¿Javi Martínez es de corte defensivo? Ojo, eso Es que me tiro a Andrés Si te lo he dicho Y la que me ha quitado Maicon Cuando iba a rematar ya Madre mía, Maicon Venga Espérate Tío, que es lento El juego De desespera Estoy aquí bailando Llorente ¿Por quién? Por Para bregar No Me había ajustado Vamos, los negros Hola Madre mía Que resista su nombre ¡Sagad, va! Vamos, Maicon Vamos, Maicon Ahora Ahora no corre tanto, ¿no? Porque estaba apretando El balón a tope Ahora no corre tanto Ahora Jordi Alba Lo coge en velocidad Como si fuera mierda O sea, porque lleva Alba Ahora O sea, por eso Pero no hay tanta diferencia Ahí va Ahí va Que no llego Que bien Clichí Otro jugador que me encantaba Yo me lo fichaba siempre En los juegos La verdad es que Fichaba muchos de De Artiti Tú fichabas muchos de Artiti Yo fichaba a Gibbs Madre mía Que pase En serio Yo fichaba muchos de Artiti Lo que más fichaba Era en la liga inglesa Nada Tío, y no te he dicho No te he dicho a ese A Hart también me lo fichaba A mi Hart no me acaba de convencer Pero lo ha fichado por el nivel Ya, porque se hacía muy bueno En el FIFA 10 Se ha ido por UBA No me lo No tiene suerte ¿Qué va? ¿Qué va? Por favor Es el karma Ha salido Hart por UBA Se ha dicho Pues bueno No tiene suerte Por favor Vamos, tío No tiene suerte Menuda puta suerte tiene Mi defensa que he hecho Se ha apartado Míralo Mira cómo se aparta, tío Por favor Por favor, Jesucristo Por favor ¿Qué es Jesucristo? Por favor Venga Venga a tomar por culo, macho La jugada que me he hecho Y la tira al puto larguero No, la ha dado al palo Al larguero Al larguero Vamos, chicos ¡Tío! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! No, ese no ¡Coño! Que bien están mis jugadores Joder, tío Es que se para Y todo ahí Rejodijándose Re Re Sí Re No me sale Pero tírate Hazle falta Coño Hacerle faltas Es que míralo Tres defensas Pero no te vayas al centro Gilipollas Tú ve a la banda Ah, no No quiere hacer eso Re 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 No me sale Para nada ¿Qué hace compañía? ¿Y Maicon? Mira eso Ahí sale Maicon Mira eso, tío Qué puta suerte Ahí sale Maicon Qué puta suerte En serio Tío, Maicon Es como un semidio Tío Pero mete la puta pierna, macho En medio año Como medio año Diciéndole Pon la puta pierna ¿Llegas? Sí que llegué Qué suerte, tío Qué suerte Nada, toma el poco Llego al micro antes Qué me costó dinero Una polla te costó, macho Qué puta suerte tienes Tío, me costó 4.50 Qué puta suerte Y después te dice Que el que tiene suerte Soy yo Vale O vale Mira eso Ahí no le he dicho Qué parecía que estaba fuera Menuda patada Es que tío, en serio Tío, pero encima Encima que la saca Es que te quejas siempre De todo Normal Por eso no me gusta ganarte ¿Me enfadas enseguida? Hombre No Si quieres Pues me alegro Por tirar el balón al larguero Después de una puta suerte Que has tenido increíble Mira eso, tío Los defiendes ahí El hueco Espera eso, tío Pero Mete en la pierna derecha Por favor ¿Estás viendo que va a ir hacia atrás Y le mete en la izquierda? ¿Eres un normal? Es que tío Es que macho Mira eso Venga, coño Nunca por ese tipo Vamos Es que tío Y se pone atrás Es que Me cago en la puta Vamos 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 Es que tío Venga Coño He puesto llorentes Para algo ¿Qué os pasará? Que aventure Mira eso, tío Y no hay nadie ahí Vamos Vamos Barry Pero Ya eso Es que Le he dicho al otro No le he dicho a Silva Le he dicho al otro Y me dan a Silva ¿Qué coño haces? Tío Te he dicho afuera ¿Por qué te lo has cerrado? Venga Coño Por fin Uno Y marca Uno, tío Uno Y marca, Ramos Le has pegado mal al micro Ya Me lo he girado ahí todo, tío Que tío Uno Por fin Mi micro Cerramos 3-1 Sí Por eso me cabreo, macho Porque es que Ha sido tirar yo al larguero Y tú a la pan Gol Porque el defensa es subnormal Vamos, Silvi Mira eso Mira eso Y no baja Y no baja Y no baja, tío Se ve como el defensa está ahí Mirándose Tocándose el ombligo Eso Bueno, que tienes que hacer Asistencia Asistencia No sé hablar Tío Se queja de que no meten el pie Y los míos ahí, bueno No vale Tío Si te la devuelvo No te das cuenta Te la devuelven Te la devuelven Joder Venga, tío Dámelo desde detrás Vale No Espera, eso, tío ¡Coño! ¡Venga! Madre mía que pasa Señor Barotelli Ahora Tío, pues me metes Le da a pitar al otro Sí, sí Mira, le ha pitado ¿Vale? Puerta Joder, coño Ahí no, tío Ahí hay Ocho Miles Miles A tomar por culo, tío España da asco en serio Y no solo como país Sino como selección Qué puto asco en serio Así nos sirva mejor 7 5 14 14 Andrés, que da un partido De Liga Fiesta 2 Míralo Haciendo a Barotelli Se le hicieron ahora Qué grande Barotelli Se le hicieron ahora Cuando se acabó Normal Las patadas que le he dado Hostia, pues el máximo asistente Ha sido Silva Madre mía Bueno Andrés Despide Yo no despido una puta mierda Vale, despide Estupido Bueno, pues adiós